Para la Embajada de Estados Unidos es un honor poder participar hoy de la presentación de las políticas locales de juventud que en conjunto hemos trabajado con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Es un objetivo prioritario para nosotros poderle dar a los jóvenes una verdadera voz en los cantones y en los territorios de Costa Rica.